Proyectos de agua potable también desde las alcaldías. Para este año tenemos la meta de construir más de 50 nuevos sistemas y ya hemos construido 10 nuevos con una inversión de 24.705.000 córdobas en Estelito, Togalpa, Lapa Centro, Quezalhuaque, Ginandega, Teustepec, San Rafael del Norte, Ciudadarío y San Isidro. También hemos mejorado 16 sistemas de agua potable domiciliar existentes con una inversión de más de 10.869.000 beneficiando a 10.000 familias. Trabajando para la licitación del diseño del nuevo hospital departamental de las minas. Vamos adelante, esperamos que el diseño esté listo para arrancar también la construcción con terrenos que fueron donados por las alcaldías del Triángulo Minero. El 26 de junio, la comunidad de San Antonio de Cucaraguala, en el Tortuguero, región autónoma de la costa caribe, su 26 de junio, que es hoy, 1.022 hermanos y hermanas de 227 hogares estrenan energía eléctrica con una inversión de 15.427.217 Córdoba, nos informa el compañero Salvador Mansell desde Enacred.